hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia y en esta ocasión te traigo este maquillaje con esta en combinación con esta quédate a verlo bien empecemos con esta paletita la contorneadora número 3 de bisu y vamos a estar usando esta de acá la que está arriba del blanco para hacer este maquillaje empecemos con la esquinita y lo vamos a hacer hacia el centro vamos a usar hasta donde empieza nuestro ojito así y luego del otro lado también esta parte de acá ok ahora vamos a hacer de aquí hacia acá con el mismo color ahora vamos a estar poniendo este aquí y aquí ok ahora vamos a estar poniendo ahora vamos a estar poniendo esta paleta y solamente vamos a poner este color de aquí y luego en medio este y aquí está la paleta de beauty creations en la de cali chic y aquí está el swatch lo hice en mi bracito igual que como está ahí así lo hicimos aquí para que vean como pigmenta también es una paleta de sombras que me gusta el blanco bueno ese color de transición que está aquí es muy polvoso y muy difícil de que pigmenta como pueden ver creo que es el único que no vale la pena pero los demás colores están bien como pueden ver los shimmers se ven bastante bonitos tengo frío por eso está sin mi piel porque yo tendría que estar de manga larga pero les estoy haciendo el swatch entonces es una paleta que si recomiendo si me gusta es económica tiene varios colores se pueden hacer varios look para otoño quizás también para invierno por los oscuros que tenemos aquí y esto será todo por aquí pero primero vamos a estar poniendo una base y para eso un corrector o el de visu o el que tengas el caso es que te ayude un corrector bien ya puse el corrector ya lo difumine bien y con una brocha sintética vamos a estar poniendo esta de acá se llama 10 lines algo así y vamos a ponerla nada más en las orillitas aquí bien pegadito para que ayude a la transición y aquí bien limpio la brochita y vamos a estar usando este de acá en toda la parte que puse el corrector el corrector el corrector el corrector el corrector Y ya está. Bien, ahora vamos a unir los tonos con esta brochita y vamos a estar poniendo el naranja, este, con muy poquita cantidad, solo vamos a unir todo lo que acabamos de poner. Y que no se noten los trazos, que se difuminen bien. Bien, ahora para la parte de abajo usé este de Bisu y es el tono 06. Y vamos a estar poniendo abajo. Ahí me gusta hasta ahí, pero si tú quieres puedes hacerla. Hacerla toda la línea también se va a ver muy bien. Y en la parte de abajo, nada más una orillita, estuve poniendo este, el cardamomo. Con una paletita así, súper paletita. Con una brocha súper súper delgadita. Es con la que estuve poniendo el color abajo. Una línea muy delgadita. Para difuminar bien el trazo. Ahora para la parte de abajo, estuve delineando con este de Apple. Es un color café. Y vamos a hacer una línea delgadita. Ahora estuve usando de rubor, este de aquí es el número 2 de los rubores de Bisu, pero este es de los anteriores. Es un color nude, rosita, con un poquitín de brillito. Bueno, ahí se ve el brillito, pero cuando lo pones, desaparece. Y bien, voy a estar poniendo de contorneador este. Es el Sagitario, número 7 de Bisu. Con mi dedito. Y del otro lado. Y en la nariz. Y ahora, también lo vamos a poner en el lagrimal. Hice una combinación con el amarillo, el Malibú. Este. Y este. Y fue lo que puse en el lagrimal. Se fue un poco blanco, pero quedó como doradito. No sé. Vamos a poner aquí el Malibú. Y luego encima el de Bisu. Así. Eso fue lo que hice. Igual en el lagrimal. Primero Malibú. Y luego el de Bisu. ¿Sale? Bien. Me voy a hacer las pestañitas con este de almendras. Y regreso. Bien. Ya hice mis pestañitas. Y me puse este de Mary Kay. Y es el Black Cherry. Y se ve muy bonito. Es como un vino morado. Bugambilia oscuro. Bueno. Tal como dice. Un Black Cherry. Y así quedó el maquillaje. Y así quedó el maquillaje. Y esto será todo por aquí. Síguense cuidando por allá. Y nos vemos en otro videíto. Música.